Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para el 4 Perfect Chain, se queda en el último lugar, salta rápidamente Scamper Along a tratar de tomar la punta, ataca Drive-In, se acomoda en el segundo, en el tercero Congress Hall, en el cuarto intenta meterse en la pelea Pete Prye, luego trata de movilizarse Arbutus, se recupera el 4 Perfect Chain y se ha quedado la número 2, Don't Got That Check en la última colocación, Scamper Along en punta, presiona Congress Hall por el centro y por fuera Drive-In, las 3 peleando la primera colocación en 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, bien ubicada Pete Prye en el cuarto, en el quinto aparece Arbutus, en el penúltimo la número 4 la lleva Perfect Chain, mientras que el 2 sigue última por la parte externa, la lleva Congress Hall, trata de buscar la punta sobre Drive-In y por la balanda Scamper Along en el cuarto aparece Pete Prye, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Lord Park, domina Scamper Along, se abre paso la número 5, Pete Prye por cuarta línea, Scamper Along y el 7 la lleva con el gol pelear en la punta, mientras que Pete Prye corre mucho, Pete Prye por el centro de la pista, está pasando, dominar insiste, Scamper Along por dentro, pero les gana el 5 con Gawie Stiker, ganó el 5 Pete Prye, segundo Congress Hall, tercero Scamper Along, cuarto para Arbutus.